Otro de los atractivos del campo es la gran cantidad de cactus. En total puede haber más de 17.000 plantas distribuidas tanto en el recorrido como en el invernadero donde son cultivados. El botánico de Desert Springs, Joel Lode, considera que los hoyos ganan en belleza gracias a los cactus y su gran variedad de especies los hacen únicos. Los hoyos que hay en el Golf de Desert Springs no tienen realmente uno más que otro, realmente todos tienen su particularidad y es la gracia que tiene Desert Springs. Cada hoyo tiene unas ciertas cantidades de especies diferentes a otro hoyo, entonces cada hoyo que se cambie para la jugada se trae un nuevo paisaje en el ojo y es la maravilla. Entonces no hay un hoyo particularmente más rico en especies que otro, realmente ha sido una repartición. Lo original, según la idea del arquitecto, ha sido de no mezclar los colores. En un principio cada hoyo tiene su color, por ejemplo donde nos encontramos ahora que es el 18, pues este es el color amarillo. Aún así, una cantidad tan grande de plantas no requieren un sistema de regado continuo como suele ocurrir con otras especies. En Desert Springs existe un cuidado por el medio ambiente y el ahorro de agua, algo que confirma Joel Lode. Ahorrar energía, ahorrar agua y lo podemos hacer muy sencillamente, no solamente en lo técnicamente correcto que lo hacemos, pero sobre todo en las plantas que podemos elegir para el campo de golf. Y esas plantas pueden estar durante todo el verano sin una gota de agua. Los recursos que tienen esas plantas, estos cactus y suculentas, son únicamente los recursos que le da la naturaleza. Así que nosotros no podemos decir que gastamos agua para ellos. El cielo provee agua a estas plantas. 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 Gracias.